Yo sé, cada día, cada era, dame fe, y dame fe, oh Señor, dame fe, aleluya, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, aleluya, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día, cada era, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día, cada era, dame fe, aleluya, porque sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya, bendito eres. Yo te lo voy a pedir a mi esposo que pase por aquí, aleluya, el pase del cartero en esta noche, aguántame esto, párate aquí con un soldadito del Señor, aleluya. Mi alma adora, Dios vaya buscando la palabra, oramos, Padre Santo, bendito eres eterno Dios, glorifícate en esta noche. Que sea usted poniendo la palabra, Padre Santo, que sea usted poniendo el depósito a través de tu Espíritu Santo a la vasalla. Hemos sentido tu presencia y sentimos el poder de Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús, que hermoso es tu presencia, amén, amén, milítanos, Padre. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. Santo, aleluya, gloria a Dios, cuando lo tengan me dicen amén y comenzamos la lectura de la palabra. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. El poder del Evangelio, aleluya. Mi alma adora al que vive para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. Amén. Leemos con la bendición de Padre y Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio se hicieron necios. Cabaron la gloria de Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De hables, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones. De modo que les honran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. El cual bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Porque él contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en la civia. Unos cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida extravió. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó en su mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Estando atentados de toda justicia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, destractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, invoctores, males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo hacen, sino que también se complace con lo que practican. Aleluya, palabra fuerte, ¿verdad? Parece que viene a insultarle, pero esto es palabra del Señor, aleluya. Pero, seguimos la palabra, aleluya. Ahora vamos a Timoteo. Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Timoteo capítulo 6, perdón, del verso 3 en adelante. Primero de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Dice, y delira cerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y males sospechas. Disputas necias entre los hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad. Más, mire lo que dice al verso 11. Vamos al 11 ahora, brincamos al 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y échale mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión antes de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual mostrará bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz insaciable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio se pertino. Amén. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aleluya. Poderoso Dios. Tenemos a Cifredo aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que me lean esto. Esto no. Quiero que me lean esto. Yo voy a mandar a cada uno. Primeramente, Roberto, ¿qué dice aquí? Dice, ¿por qué? Ah, arriba es. Esto es donde te señalo. ¿Qué dice? Ah, muerte. Manotito. Miseria. Miseria. Ahora, hermano John, ¿qué dice aquí el versículo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué dice aquí? Mi enfermedad. Vacío. Guerra. ¿Qué estamos viendo? Todo eso. ¿Qué estamos viviendo? Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra en Marcos 16, versos 15 y 18? Tito, léeme esto. Y les dijo, ir por el mundo, predicar el Evangelio. ¿Qué dice aquí? Hambre. ¿No está pasando eso? Terremoto. Hermano John, ¿qué dice aquí? Ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué dice aquí? Todo. ¿Qué está pasando? El sembrador. Sigue, sigue, léeme. El sembrador. Mateo 13, 1, 23. El sembrador, ¿verdad? Y habla de la bien mucha. La bien mucha. Y pocos son los obreros. Lucas 10, 1, 12. Nada puede detenernos. Nada puede detenernos. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias. Le doy un aplauso a Cristo. Aleluya. Usted está viendo este letrero lo que dice, ¿verdad? Hay una orden no de nombre. Aleluya. Sino de quién? Del Señor. A que se predique este santo y bendito Evangelio. Comenzamos leyendo la palabra en Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 16. Y decía Pablo, el apóstol Pablo, antes un asesino y perseguidor de la iglesia. Aleluya. Saulo también. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Un hombre que era un asesino de personas que no se metían con él, pero él defendía su fe. Aleluya. Pero no conocía al que él tanto defendía. Aleluya. Él defendía una religión, pero no conocía al Dios verdadero. Aleluya. Y dice la palabra en Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que poder de Dios. Yo no sé qué está pasando. Porque la palabra dice claramente que el Evangelio es poder de Dios. Y hoy en día se mueve un Evangelio barato. Que te presenta así y así, pase mi sí, duérmete así, que te vas a perder como estás así. Aleluya. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Esto es una palabra fuerte, pero es palabra del Señor. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice a judío primeramente. Aleluya. Pueblo adquirido, ¿verdad? Mi alma también adora al Señor y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Usted ha visto a Dios? Claro que no, ¿verdad? Pero ha recibido, ha obtenido y le ha creído por fe este santo y bendito Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio de Dios? Esta palabra desde Géresis hasta Apocalipsis sin añadirle, sin quitarle. Aleluya. Pero hoy en día te presentan tantas doctrinas de demonios que el Señor reprenda. Doctrina de hombre, mandamiento de hombre. Aleluya. Y es una lucha que hay constantemente trayendo división en un pueblo que quiere ser salvo y está peleando la batalla de la fe. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hay una promesa para el justo. El justo no es cualquiera. El justo es que vive cada día buscando el rostro y teniendo relación con el Eterno. Aleluya. Por eso es importante conocer, aleluya, quién es hijo de Dios, quién vive justamente. Aleluya. Y a lo mejor usted diga, pero es que todo el mundo es malo. Aleluya. Pero qué lindo es la sangre del Cordero. Aleluya. Que nos limpia de toda inmundicia. Alabado sea el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, aleluya, como dice ese coro, tiene poder. Y sí tiene poder para libertar al cautivo, para salvar y restaurar. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Triste para aquel que no crea. Aleluya. Triste le viene el hay. Aleluya. Para aquel que le ha dado la espalda este santo y bendito Evangelio. Aleluya. Es un tiempo de correr a prisa. Es un tiempo de avanzar porque el reloj corre. Aleluya. El Cairo, que es el tiempo del Señor, no es el mismo tiempo mío. Aleluya. Los tiempos de nosotros es porque miramos y observamos el reloj. Aleluya. Pero no sabemos el momento dado, el preciso, el que el Señor nos diga hasta aquí llegó tu momento. Aleluya. Pero el justo por la fe vivirá porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Ese es el verdadero Evangelio. Es que hay un Cristo de poder que entregó su vida para salvarnos y nos sacó del lodo cenagoso. Y nos sacó y nos rescató para darnos vida y eterna. Aleluya. Porque la gente piensa, se murió Pancho, hasta ahí llegó. Aleluya. Déjame decirte, si Pancho le sirvió al Señor, los ángeles del Señor vienen a buscarlo. Y va al paraíso. Pero si la persona muere, aleluya. De espaldas, rebelde el Señor. La palabra me dice que hay un lugar de tormento. Hay un Hades. Hay un Seol. Aleluya. Lo que a muchos no les gusta escuchar, aleluya. Es bien fácil poner una foto y mandar a la gente a la gloria. Pero para estar en la gloria hay que vivir justamente y por fe. Aleluya. Porque eso está escrito en la palabra claramente. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Jamás Dios va a estar aprobando la iniquidad, la impiedad y la maldad de los hombres. ¿Qué se está derramando en vuestra isla? No tenemos que irnos tan lejos. ¿Qué estamos viendo? Aleluya. ¿Cómo la impiedad se está derramando? ¿Cómo tanta sangre? Aleluya. Derramada. Y la gente con el corazón de piedra endurecido, de espaldas al Señor. Y en vez de clamar, la gente dice Dios ten misericordia. Pero no es decir ten misericordia de la boca para afuera. Para que Dios tenga que misericordia hay que humillarse. Y la gente no le gusta humillarse a la vasalla. La gente no quiere pagar el precio. La gente dice, no, yo tengo a Dios en mi corazón. Si lo tienes. Aleluya. Pero con tus acciones lo demuestras. Aleluya. Que muchas veces lo tenemos de la boca para afuera. Aleluya. Que vivimos como si no existiera. Aleluya. Pensamos malo, material y en otras cosas. Y le damos excusa al Señor. Soy muy joven. Soy todavía. Me gusta esto. Aleluya. Y vivimos de espaldas rebeldes a la presencia del Señor. Y Dios llamando y tocando la puerta del corazón. Aleluya. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con todo impiedad. Usted se cree. Aleluya. Que el Señor viendo lo que está pasando en esta tierra. Se agrada de lo que se está manifestando. De tanta sangre derramada. Ustedes creen que Dios se goza de ver a la gente siendo violentada. Niños abusados. La gente dice. Ay, le echa la culpa al Señor. Aleluya. O es a causa que nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Aleluya. Y el pecado. Y hay burladores como dice el Salmo 14. Aleluya. Que mucha gente dice. No hay Dios. No hay Dios. Aleluya. Y pasa algo. Y el ateo rápido dice. Ese Dios supuestamente porque se burlan. Pero viene un ay. Aleluya. Viene la ira del Señor. Y la gente sigue, sigue jugando. Aleluya. No es tiempo de jugar al evangelio. No es tiempo. Aleluya. Hay que hablarle la verdad a las almas. Aleluya. Este evangelio no se compra con dinero. Aleluya. Si te presentaron un evangelio. Aleluya. Sigue así. Basta diezma. Dame todo chavo. Déjame decirte. Que te presentaron un evangelio falso y barato. Doctrina de hombres, de demonios. Que han cambiado la palabra verdadera. Porque este santo evangelio. Aleluya. Es muy distinto. Aleluya. El dinero no compra la salvación. La salvación. Aleluya. Le costó precio de sangre al Cordero de Dios. A Jesús. Jesús. A Hamashia. El Hijo de Dios. Aleluya. Pero muchas personas no quieren. Aleluya. ¿Sabes qué? Que con nuestras malas acciones. Aleluya. Crucificamos al Señor con nuestras malas acciones. Como vivimos. Aleluya. Llevamos otra vez al madero. Lo crucificamos. Aleluya. Y se nos olvida. Aleluya. Andamos rebeldes en la espalda. Ante la presencia del Señor. Y el Señor tocando. Tocando. Quiero obrar. Déjame trabajar. Pero la rebeldía. El corazón se pone de piedra. Cuando el hombre le da la espalda al Señor. El corazón se endurece. Y le abre la puerta a los ponentes fácilmente. Y él. Aleluya. Para entrar al enemigo. No hay que hacer fuerza. Pero para que entre la misericordia. Para el hombre humillarse. Le cuesta. Aleluya. Porque el ego. El ego que tiene el hombre. La soberbia. El orgullo. La arrogancia. Hace que los hombres. No miren hacia el cielo. No se acuerden de su creador. Déjame decirte que fuimos creados. Para la avanza de su gloria. Aleluya. Él nos hizo. Aleluya. Para adorarle. Para glorificarle. Para glorificarle. No somos cualquier cosa. Aleluya. Y este evangelio. No es cualquier cosa. Aleluya. Este evangelio. Es poder de Dios. Aleluya. Es dunamis de Dios. Aleluya. Pero este evangelio. Aleluya. Cuesta lágrima y esfuerzo. Déjame decirte también. Que si te predicaron este evangelio. Ven así. Ven así a lo que tú quieras. Sigue así. Aleluya. Puedes hacer lo que tú quieras. Aleluya. No, 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 no. Aleluya. Este evangelio. Cuesta lágrimas. Dice que en el mundo. Vamos a tener aflicciones. Aleluya. Por eso es que usted dice. Yo no sé qué pasa con mi familia. Yo no hablo rodillas. Y la veo más torcida. Yo veo esto. Aleluya. Es que se nos olvida. Que en este mundo. Vamos a tener aflicciones. Que tenemos que pelarnos las rodillas. Que tenemos que orar de los secretos. Que derramamos lágrimas. Aleluya. Y nos tenemos que desgastar para el Señor. Aleluya. Sí, señor. Todo lo que usted haga para el Señor. Aprovecha el tiempo. Porque llegará el día. Que uno no va a poder estar reunido. Alabando al Señor. Llegará el momento. Aleluya. Que vamos a ser tan probados. Aleluya. Que la iglesia va a ser tan perseguida. Alabándose al nombre de Jesús. Por causa. Aleluya. De su nombre. Aleluya. La ira de Dios va a descender. Los corazones se van a endurecer. Y dice que el amor de muchos se enfriará. Se endurecerá. Aleluya. ¿Y qué estamos viviendo? Aleluya. Estamos comenzando a ver el evento. Aleluya. Que los corazones se han endurecido. Aleluya. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con esa iglesia poderosa? Si el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Dios no nos ha llamado a ser cobarde. Hay que hablarle la verdad. Hay que hablarle a la vida. Que hay un Cristo. Aleluya. Que entregó su vida por nosotros. Que vive. Que viene. Y que está a la diestra del Padre. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aunque muchos lo tengan por tardanza. No sabemos el día ni la hora. Pero sabemos que vemos señales. Y son como las que mencionamos. Muertes. Aleluya. Hambrunas. Pestes. Terremotos. Hambre. Inundaciones. Aleluya. Un cambio de clima. Eventos catastróficos. La naturaleza es la creación que avisa. Nosotros. Aleluya. Gemimos ante la presencia del Señor. Y es que todo lo creado. Aleluya. Se tiene que manifestar en arrepentimiento. Y es un tiempo decisivo. Que nos guardemos de las falsas enseñanzas. Las falsas doctrinas. Que han contaminado en muchos lugares. Engañando a las vidas. Aleluya. Y predicándoles. Aleluya. Una falsa enseñanza. Es necesario que la iglesia entienda. Que tiene que ponerse ajustado a la armadura de Dios. Para poder resistir a los ponentes. Porque vamos a ser violentados. Y muchos mojados. Recerán por causa. Y de este bendito y santo evangelio. Aleluya. Pero que dice la palabra. Porque lo que Dios. Se conoce. Se le manifestó. Pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él. Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles. De la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas. No tenemos excusas. Aleluya. Porque la gente dice. No pues. Ningún aleluya va a mi casa. Ningún evangélico. Ningún creyente cristiano. Como se llame. Como usted le diga. Aleluya. Nadie va a predicarme a mi casa. Aleluya. Pues déjame decirte. Que no tenemos excusas. Porque la creación nos habla. De la existencia de un Dios poderoso. Que lo crea usted y a mí. Aleluya. Y no tendremos excusas. De este santo y bendito evangelio. Aleluya. Somos creados a su imagen y semejanza. Conforme a su voluntad. Pues habiendo conocido a Dios. Dice que no le glorificaron a Dios. Ni le dieron gracias. Y hay muchos mal agradecidos. Después que recibieron las promesas. Después que Dios le contestó peticiones. Ahora te doy la espalda el Señor. Ahora no te necesito. Aleluya. Usted ha visto cuando usted va a botar la basura. ¿Verdad? Así es gente. Aleluya. Que tristemente pisotea la sangre de Cristo. Aleluya. Que le da la espalda. Señor ya tú me contestaste. No te necesito. Con esas acciones volvemos a crucificar en el madero. Vuestro amado Jesús. Y después le decimos. Lo tenemos. Lo amamos. Mentiras. Aleluya. El que dice que lo ama. Practica su palabra. Y vive para él. Se consagra para él. Aleluya. Esto cuesta. Esto es forzado. Esto cuesta bastante. Aleluya. Y es necesario que retornemos la mirada del Señor. Aleluya. Muchas personas dicen. No yo lo estoy glorificando. Y lo estoy alabando. Aleluya. Pero la Biblia me dice. A un señor. No a dos señores. Aleluya. Aleluya. Yo no puedo cantarle a Dios. Y a cantarle el diablo a la misma vez. Aleluya. O le adoro a Cristo. Soy tiniebla. Aleluya. Esto es claro. Aleluya. En todas las áreas. Hermanos. Esto es así. Por eso es que el evangelio. Aleluya. El evangelio verdadero. No es un evangelio barato. Que te lo presentan por ahí. Aleluya. Que se está por ahí predicando. Sigue así como va. Aleluya. Y la gente. No hay transformación. No hay transformación en el corazón. No hay un cambio en el corazón. Siguen. Aleluya. Con los corazones podridos. No quieren limpiarse. No se quieren humillar. Aleluya. Hay gente que dice. Yo. Yo no voy a alabar a Dios. Y participan. En los servicios. Yo. Yo. Yo no voy. Porque yo soy fulano. Que fulano. Bájate de esa nube. Que tú necesitas a Dios. Y convertirte de nuevo. Aleluya. Se emberecieron sus corazones. Empezaron a hacer prácticas inmorales. No voy a entrar en ese tema. Aleluya. Cambiaron lo natural. Usted sabe lo que significa eso. Aleluya. Cambiaron lo natural. Y se volvieron. Como estamos viendo hoy en día. Que la gente está agarrando hasta los animales. Las aberraciones. Tiempo de señales. Porque la palabra dice. Que en los últimos tiempos. Las señales serían. Como Sodoma. Y como Gomorra. Y como el tiempo. De Noé. Donde Noé predicaba. Y la gente decía. No. Aquí no va a pasar nada. Así está la gente. Puerto Rico. Duérmete. Que cuando se sacude. Y ven ese terremoto. 8.2. Te vas a acordar de mí. Del tsunami. Que viene. Aleluya. Porque va a entrar. Aleluya. Y la gente vive rebalde. La gente vive de espalda. Ay hermana. No me está miedo. Aleluya. Es que hay que hablarle a las personas. La verdad. Para que se humille. Porque el Señor. Viene a mandar un juicio. ¿Sabe por qué el Señor lo ha dicho? Y empezó. Y el Señor me hablaba. Que empezaba por los líderes. Porque muchos han cambiado. Las verdades del evangelio. Dañaron. Aleluya. Contaminaron los altares. No se humillan. Y no se rinden. Y después por los rebeldes. Por el ateo. Por el burlador. Por el blasfemo. Por el hechicero. ¿Usted se cree que Dios. Se goza de esas prácticas. Tan abominables. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la idolatría es algo. Que Dios aborrece. Y la idolatría. Convierte en fornicación. En la lascivia. En todo tipo de prácticas. Que no solamente es la estatua de Jesús. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesús. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. El mismo Señor lo dejó. Aleluya. Hagan lo que ustedes quieran. Aleluya. Si total. Aleluya. El hombre tiene una libertad para escoger el camino. Por eso. Aleluya. En el momento dado. Alabamos en nombre de Jesús. Que estemos delante de la presencia del Padre. Y nos saquen toda la pantalla. No va a haber excusa. Y nos miren. Mira, mira. Pero es que aquí predicaron. Pero es que tú escuchaste. Pero mira si aquella fue a tu casa. Lo que sea. Aleluya. Usted sabe cuánto trabajo personal. Cuántas personas. Cuánto se está predicando en internet. Las plazas en todos lados. ¿Y cómo están los templos? Vacíos. Porque los nuevos templos. Lamento decirlo. Que son las barras. Y los ciertos nuevos sitios estos. De cannabis. Y esos son los sitios que se están llenando. Y la juventud perdiéndose. Y las madres llorando. Y los niños naciendo. Y la madre. En vez de hacer lo que dice la palabra. Instruye a tu niño en el camino del Señor. No. Viviendo honestamente. Porque vivimos como si Dios no existiera. Pero Señor. Te es misericordia. ¿Qué misericordia? Si la misericordia es perjusto. La misericordia es para que invoca su nombre. Y se humilla día tras día. Por la misericordia de Dios. Por esas oraciones de los santos. Es que Dios guarde al pueblo. Y ha enviado tantas bendiciones económicas. Por eso hay mucha gente que coge la ayuda del PAN. Porque mucha gente dobló rodillas. Y Dios bendició a Puerto Rico. Y hemos sido unos malagradecidos. Eso es lo que hemos sido. Malagradecidos. Malagradecidos. Yo me lo merezco. No merecemos nada. No merecemos tener nada. Aleluya. Hemos vivido como si Dios no existiera. Ni el huracán María enderezó a las personas. Ni en esta pandemia. Aleluya. La gente ha aprendido a humillarse. Poco. Aleluya. Poquito. Por eso es que la palabra dice. Manada pequeña. Es triste. Que muchas armas se van a perder. Que muchas armas se están perdiendo. Diariamente el enemigo se está llevando almas. Y nosotros tenemos que orar por esas personas. Para que vengan a arrepentimiento. Y se humillen. Aleluya. Hay personas que Dios lo tiene que salvar hasta el último momento. Ahí en el lazo de muerte. Pero los va a salvar. Pero hay que predicar este evangelio. Porque son muchos. A Timoteo se le encargó Pablo. Le orientó al joven pastor Timoteo. En el capítulo 6. Verso 3 dice. Si alguno enseña otra cosa. Está claramente. Y no se conforma a las sanas palabras. Que es la sana doctrina. Desde Génesis Apocalipsis. La sana doctrina no es apariencia. La sana doctrina es la palabra como escrita está. Aleluya. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envadecido. Esa persona que predica. En contra del arrebatamiento. En contra del Espíritu Santo. En contra de los dones del Espíritu Santo. Que se mofan hasta de las lenguas. Que se mofan de la profecía. Que se burlan de todo. Ay, aleluya. Gózate ahora. Ríete ahora, burlador. Porque llegará el momento. Que vas a entender el espanto y la ira. Cuando llegue a tu casa. Cuando llegue la calamidad. Y no tengas el refugio. No tengas la misericordia. Porque el que vive de espalda del Señor. No le va a alcanzar la misericordia. Por eso es necesario. Que vivamos justamente. Porque la relación que Dios tiene con sus hijos. Es con los que invocan. Que claman de día y de noche. Que en medio de todas las pruebas. Aleluya. Siguen ahí batallando. Por eso se les soltó. A Timoteo. Por eso se les soltó. Dice. Y están envanecidos. Y nada saben. Muchos por ahí predicando. Predica dinero. 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 Y las armas perdiéndose dinero. Enriqueciéndose ellos. Con mansiones. Con carros. Con todo. Y las armas podridas. Perdiéndose. Llenos los templos. Pero de armas todas. Perdiéndose ahí tristemente. Y uno los ve. Sin fe. Sin esperanza. Sin unción. Sin poder. Sin experiencia. Sin nada. Sin conocer a Jesús. Y te venden una psicología barata. Usan un versículo. Y empiezan a cambiar la palabra. A conveniencia. De ese hombre perverso. Que está al frente. Predicando la palabra. Y lo que quiere. Es que tu alma se pierda. Y es lucrarse. Porque son amadores del dinero. Y Pablo. Lo exalta claramente. Aleluya. Si alguno enseña otra cosa. Aleluya. Ten cuidado de esa falsa doctrina. Y está envanecido. Y nada sabe. Acerca de cuestiones. De contiendas. De palabras. De las cuales nacen envidias y pleitos. Que muchos por ahí están con todas esas prácticas. Con blasfemia y malas sospechas. ¿Usted sabe que negar el arrebatamiento es blasfemia? Pues eso es lo que yo estoy predicándole. Que por ahí hay muchos que han negado la fe del arrebatamiento. Y todas estas palabras. Y viven conforme. Nada. Como si aquí íbamos a estar una eternidad. Como si no nos fuéramos a morir. Aleluya. Disputas necias de hombres corruptos. Son hombres corruptos. Aleluya. De entendimiento y privados de la verdad. No tienen verdad. Son unos mentirosos. ¿Usted sabe lo que se llama eso? Son herejes. Aleluya. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Está claramente. ¿Qué ganancia? Esto, hermano. Los guaniquiquis. Como dicen por ahí algunos. Apártate de los tales. No participes con ellos. Pero. Pero. Gran ganancia en la piedad. Acompañando de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podemos sacar. ¿Por qué nos afanamos tanto? Aleluya. Si al final somos polvos. Aleluya. Vamos para la tierra. Aleluya. Y tú no sabes ni quién se queda con lo tuyo. Con lo que tú tanto luchaste y te afanaste. Y lo pusiste como un ídolo. Por eso. Hay que sacar toda esa basura del corazón. Porque los que quieren enriquecerse. Caen en tentación. En lazo. En muchas codicias necias. Y dañosas. Que hunden a los hombres. En destrucción. Y en perdición. Porque la raíz de todos los males. Es el amor. Al dinero. Lo dice la Biblia. ¿Dónde? En 1 Timoteo. Capítulo 6. Verso 10. Abre tu Biblia. La saca del polvo. El mojo. Todo lo que tenga. Y las terarañas. Para que entienda que la palabra está clara. Porque la raíz de todos los males. Es el amor. Al dinero. El cual. Condiciando. Algunos. Se extraviaron de la fe. Y fueron. Traspasados. De muchos dolores. Por eso es que estamos. Como estamos. Por eso es que el juicio. Va a comenzar. Por la casa. Por eso es que viene el aire. Por eso es que viene el aire. Aleluya. Y se dirá espanto. Acuérdese de esas palabras. Que yo les he repetido bastantes veces. Esta palabra. De profecía. Pero lo traigo ahí a memoria. Que se dirá la noticia. Y usted lo va a escuchar. Espanto. Y se va a quedar esto mucho tiempo. Sin agua. Y sin luz. Si usted no ha hecho reserva. Empiece a guardar. Porque lo que viene para Puerto Rico. Viene. Y el señor. Abashaba. Lo ha hablado. Viene el juicio. Hay del burlador. Yo cumplo con dar la palabra. Y la repito. Viene el juicio para Puerto Rico. Porque la raíz de todos los males. El amor. El dinero. El cual codiciando algunos. Se extravieron de la fe. Y fueron traspasados. Muchos dolores. Más la buena batalla de la fe. Pablo le solta al pastor joven Timoteo. Más tú. Hombre de Dios. Aleluya. No cualquier hombre. Un hombre de Dios. Era Timoteo. Huye de estas cosas. Miren qué consejo. Bueno. Hay que saber qué amistad nosotros escogemos. Porque una amistad que te aleja al señor. Zapateate. O acércalo a ti. Que se conviertan ellos a ti. Pero tú no a ellos. Que se conviertan ellos a ti. Pero tú no a ellos. Estamos en primera de Timoteo. Capítulo 6. Verso 11. Ahora mismo. Más tú. Hombre de Dios. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia. De piedad. La fe. El amor. La paciencia. Y mansedumbre. Pelea. Mira el consejo. Pelea la buena batalla de la fe. Llévasse al otro. Te dice. No. Vamos al jorgorio. Vamos a esto. Vamos a embriagarnos. Lo que le gusta a la gente. Esto. Vamos. Aquí estamos bien happy. Bien nice. Estamos gozando. Esto está bien chillin. Chillin. Cuando pase todo. Tú me vas a decir. Cuando tú llegas a tu recámara. Cuando se va la nota. Cuando ya no hay nadie. A ver si las cosas están chillin. Más tú. Hombre de Dios. Huye de estas cosas. Sigue la justicia. La piedad. La fe. El amor. La paciencia. Y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna. A la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión. Delante de muchos testigos. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. ¿Sabes lo que es eso? Persevera en este santo y bendito evangelio que has conocido. Y no vendas aleluya lo que tú has conocido. No vos decías. Yo mi viña. Ni la vendo. Ni la doy. Amén. Lo que Dios te ha entregado. Pelea por eso. Esto es mío. Esto es mío. Y esto es lo que yo creo. Por mi fe yo peleo. ¿Y cuál es su fe? Lo que está escrito en la palabra. No religión. Porque aquí no predicamos religión. Aquí predicamos relación con el Señor. Porque el Señor no viene a buscar ninguna religión salva. Aleluya. Ninguna denominación te va a salvar. Es una relación con Dios. Y que nuestra lámpara tenga aceite. Padre hemos predicado tu palabra. Glorifica a tu hijo en esta hora. Damos gracias al Señor. Si alguno escucha la voz de Dios. No endurezca su corazón. Romanos 10.9. Abra su Biblia. Confiéselo. Crea con su corazón. Y serás salvo. Padre. Hemos predicado tu bendita palabra. Se ha saltado. Bendigo tu nombre. Gracias Padre. Gracias Señor. Obra Padre amado. Sobre mi casa. Sobre los míos. Sobre esta comunidad. En el nombre poderoso. Sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Exaltado eres. Oh Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia.